Para qué mentir No es tan fácil olvidar las noches que pasamos juntos Si no me amabas, ¿por qué tú me besabas con tanta pasión? ¿Pa' qué me enamorabas? ¿Cómo le hago si a donde miro me persigue tu fantasma? Sigue en mi mente tu presencia activada El sabor de tus labios en mi boca está impregnada Si no me amabas, ¿para qué fingir? ¿Pa' qué me enamorabas? No es tan fácil olvidar las noches que pasamos juntos Si no me amabas, ¿por qué tú me besabas con tanta pasión? ¿Pa' qué me enamorabas? ¿Cómo le hago si a donde miro me persigue tu fantasma? Sigue en mi mente tu presencia activada El sabor de tus labios en mi boca está impregnada Si no me amabas, ¿para qué fingir? ¿Pa' qué me enamorabas? El sabor de tus labios en mi boca está impregnada El sabor de tus labios en mi boca está impregnada El sabor de tus labios en mi boca está impregnada